Dice el versículo, y Jacob se quedó solo. ¿Por qué? Se quedó solo, así es el versículo. Y Jacob se quedó solo. ¿Por qué? Y Jacob se quedó solo, así es el versículo. Dijeron nuestros sabios en el tratado de Julín. Y Jacob se quedó solo, dijo Rabí el oso. Ah, por el malaje. Porque se olvidó, se olvidó unas cositas chiquititas y volvió a buscarlas. Se volvió unas latitas, unas... ¿Qué sé yo qué se olvidó? Unas cajitas. Unas bolatitas. ¿Qué son? Pajim, Ketanim. Era el aceite para ungir al Melech. Era el aceite para ungir al rey de Israel. Esos eran los pajim. ¿Eso eran los pajim? Sí, señor. ¿Qué qué daño? Eso es lo que se olvidó. Nosotros entendemos pajim, ketanim, entendemos que son cosas pequeñitas. Pajim, ketanim son pajim de yemen. También, unas botellitas de aceite se olvidó y volvió a buscarlas. Él no sabía que era para el rey. No, si se pasaba de generación a generación, ¿cómo no se sabía? No, se ve que él no sabía. Él lo sabía. Yo supongo que no sabía. Vamos a ver Rashi. A ver, tráeme, tráeme. ¿Podés? Sí. A ver, qué dice Rashi. Pajim, ketanim. 32, 25. Ah, no recuerdo del aceite para ungir al rey. Puede ser que eso sea le fui a Drush. Le fui a Drush. Pero el Pichat. 32, 25. 25, ¿por qué estoy en otro? Y se quedó solo, Jacob. ¿Qué dice Rashi? ¿No dice nada? No. No dice nada. Sí, acá, a ver. Y se quedó solo, Jacob. Yajaj, Pajim, ketanim, bejasaralén. ¿El Baratudin? ¿Ah? ¿El Baratudin no dice nada? No. No, lo que dice acá es el. Sistejajamí. Eso si hay, si hay en Pajim, ketanim, dice algo. Acá, acá. Ah, Sadiq. Ulvadó. Quemó. Ligdó. Que se quedó solo, es que quedó atrapado. Está en el mitralle. Bueno, está bien. Yo tengo entendido, si no, mal recuerdo que leí que era el aceite para ungir. Puede ser. Bueno. Se quedó solo, volvió a buscar unas cositas pequeñitas. Esto es lo que nosotros entendemos. Entendemos así, simplemente. Solvió unas cosas chiquitas. De acá nosotros aprendemos, dice Rabí Rubén Karalinsen, que los justos quieren al dinero más que a su propio cuerpo. Cuidan, no quieren. Quieren, Javí, Javí. Es importante. Javí. No quieren. Es importante. Javí es querido. Para los Sadiqim es querido el dinero más que su propio cuerpo. Señores, pregunta Rabí Rubén Karalinsen. ¿Es posible decir una cosa así? Que para Jacob Avinu el dinero es más importante que su propio cuerpo. No. ¿Podemos decir esto a Jacob Avinu? No. Seguro que acá estamos hablando, seguro estamos hablando de un amarrete, de un amarrete, un navaro que él vivía en Benéverac y se fue a Carlos Paz para ahorrarse medio centavo el kilo de tomate. Te lo puedo entender, pero... Y capaz que el viaje le costó más caro. Carlos Paz le mandaste. Pardesca. Pardesca, ¿qué dije? Carlos Paz, sí. Pardesca, no importa, de un lado a otro. Se fue a un lado a otro a buscar los tomates más baratos, ¿no es cierto? Y para ahorrarse dos centavos, ¿puede ser? Bueno, puede ser, pero Jacob Avinu no está pensando en eso. ¿Por qué te llamarrete? De las palabras de nuestros sabios, nosotros entendemos que no solamente Jacob Avinu sino todos los Sadiqim, todos los justos. ¿Qué es? De acá aprendemos, dice la Gemara en Julín, de acá aprendemos que para los justos es más querido el dinero que su propio cuerpo. Para los justos, para todos. El dinero de los demás, no el de ellos. Para todos los justos. No el de ellos. ¿Vos querés hacer, querés justificar esto? No, no, es el dinero de los demás. Mamonam es el dinero de ellos. El dinero de ellos. Mamonam, el dinero de ellos. Más que su propio cuerpo, no puede ser. Yotermigufam. No puede ser. Bueno, por eso él pregunta. Para el Maralú, ¿qué estamos haciendo? No, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Nosotros decimos, Jacob Avinu no puede ser una cosa así, puede ser la marreta de la esquina, pero no. Él dice, no, no solamente Jacob Avinu, todos los Sadiqim. Su dinero es más querido para ellos que su cuerpo. ¿Es posible? No. No es posible. Bueno. Esta contradicción la podemos explicar con un hecho que me contó a mí un yudí muy honesto, muy creíble. Él tiene un amigo en Tel Aviv. Un yudí. Qué linda zona. Está bien. Bueno, no, pero. Pero si pudieron derrarcar en la extensión Sipurín de hace 30, 40, 50 años cuando antes la vida se podía vivir. Bueno. Pero acá está hablando de un yudí datí. Datí, ¿qué quiere decir datí? Datí no está hablando de que es muy observante. Un poco. Él cuida los preceptos, se pone tefilín, cuida el Shabbat. No más que eso. No más que eso. Como dicen, no es un justo muy grande, es un parve. Es un parve, intermedio, intermedio. Pero tiene una conducción, tiene una costumbre maravillosa. ¿Cuál es? Tiene un hermano en Yerushalayim, que es un estudiante de Torah muy importante, muy fuerte. Que tiene una familia muy grande, Baruch Hashem. Y él, el hermano de Tel Aviv, que no es un super observante, sino que él cumple un poquito acá, un poquito allá, está ahí nomás. Pero él tiene posibilidades. Y le manda, todos los meses, una cantidad honorable para alimentarlo. Es un sádiz. Es un sádiz. Es un sádiz. Muy bien. Esto era muy, para mi amigo, dice Rav Karelstein, mi amigo, el que conocía a este hombre, amigo de él, de Tel Aviv. Esto lo sorprendía mucho, a mi amigo. Pero le daba vergüenza preguntarle sobre esto, hasta que una vez se le presentó la oportunidad, el momento, ya atacóyer, como dicen, la oportunidad, y le preguntó. Bueno, decime, por favor, ¿cómo llegaste a esta costumbre tan linda de mandarle esta cantidad de dinero tan honorable a tu hermano, y no una sola vez, sino todos los meses? ¿Cómo llegaste a esta costumbre tan hermosa? ¿Qué podemos decir? Ah, ¿por qué tiene plata? Ulay no tiene tanta plata. No, 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 no. Eso no es una respuesta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que una persona que tiene dinero es el amarrete más grande. Es el que menos da. Es el que menos da, y es el amarrete más grande que hay. ¿Por qué? Porque el que tiene 100 quiere 200. Y no se conforma. El que quiere el dinero no se conforma con el dinero. Bueno, ya lo oímos. Con? Con la va. Muy bien. Entonces, ¿de dónde surgió esta costumbre tan maravillosa? Te voy a contar, dijo el amigo. Bien. Cuando yo era bajur, cuando estaba, cuando estudiaba en la yeshiva de chico, estudié en la yeshiva de Hebron en Yerushalán. El rojo yeshiva, Rabí Yehezkel Sarna, Sehezkel Ebraja, él tenía una costumbre. ¿Qué costumbre tenía? Cada semana, él mandaba un grupo de jóvenes de la yeshiva de Hebron en Yerushalán, con el jasonish. O sea, que es el de Hebron en Yerushalán. Durante una semana entera. ¿A la yeshiva? No, no, no. A la casa de él. ¿A la casa? A la casa de él. Desde el domingo hasta el viernes. Que estén con el jasonish. Que hablen con él de estudio. Que vean, que vean cómo se conduce, la santidad con que se conduce el jasonish. Los chicos estos... No me derrito, me derrito. Los chicos estos iban a Benebrac y ellos dormían en una yeshiva. Dormían en la casa de jasonish, no había lugar. Dormían en la yeshiva Tifer Tzion, en la calle Yerushalán. O sea, unas cuantas cuadritas, ¿no es cierto? Unas cuantas cuadras de la casa del jasonish. Y durante toda la semana ellos estaban con el jasonish. Hablaban del de estudio, le hacían preguntas. Y recibían respuestas del gadolador, del grande de la generación. El jasonish. Normalmente, el rey yeshiva mandaba a los mejores jóvenes de la yeshiva. No mandaba a cualquiera. Mandaba a los que tenían capacidad. ¿Por qué? Porque para ellos había una finalidad muy grande. Mucho más que el viaje. No iban a pasear a Benebrac. Otro tal vez iba a pasear. Él no, ellos no. Ellos iban a aprender. Era una oportunidad única. Y yo, era uno de los jóvenes más simples. Y a mí no me mandaba. ¿No lo mandaba? A mí no me mandaba, porque si yo iba, yo iba a pasear. La verdad, yo iba a pasear. Pero una vez, el Ralph Sarna se acercó a mí y me preguntó si yo quería viajar una semana con el jasonish. Y yo, era un... A mí me gustaba la joda. Vamos a decirlo bien. Pensé para mí, viajar. ¿Por qué no? Vamos a pasear. Vamos a pasear. Dice, ¿qué vamos a comer? Hay para comer. ¿Dónde vamos a dormir? Hay para dormir. Entonces, ¿por qué no? Lo principal es viajar. Y le dijo, sí, sí. Le dijo, con toda seguridad, yo quiero. Yo quiero viajar. Bien. Muy bien, dijo el Ralph, Radio Sheva. Vas a viajar con el grupo de alumnos que viajan. ¿Vas a viajar junto con ellos? Bien. Y así fue. Y un brillón, el domingo, viajamos a Beneberac. Los otros chicos enseguida se sentaron alrededor del jasonish, se sentaron con él, empezaron a hablar de estudio. Y le hacían preguntas. Y yo estaba ahí, a un costadito. A un costadito. Y me movía la cabeza. Y decía, sí, 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 sí. Sí, sí, todo lo que sí. ¿Qué podía hacer? Así era. Yo pasé un poquito. Y una semana entera pasó. Y volvimos a la jisiba. Él estuvo paseando. Eso aburrió. ¿Y qué salió para mí de todo ese viaje? ¿De estudio? Yo no me acuerdo si estudié algo del jasonish. No me acuerdo. Mis amigos recibieron muchísimo, muchísimo. Ellos se volvieron con paquetes de novedades del jasonish. Pero yo, para mí no era el asunto. Yo era vacío. Era un joven vacío. No me gustaba estudiar. Pero una cosa sí recibí del jasonish. Empecé a pensar. Vi, vi con mis propios ojos, que para el jasonish el dinero no era nada. Nada. Durante todo el día entraban personas millonarias y entraban personas pobres. Unos tenían mucho dinero, demasiado, y otros no tenían nada. Unos daban y otros tomaban. Y otros recibían. Llegaba un millonario y ponía una cantidad de dinero sobre la mesa. Una buena cantidad de dinero sobre la mesa. Y en cinco minutos la mesa quedaba vacía. No quedaba una moneda. Garnished. Garnished es nada. Nada. Centavos. Nada. Y esto me asombró muchísimo. Una persona para que, para cual el dinero no es absolutamente nada. Esto fue, me grabó, se me grabó en el corazón. Y adquirí para mí esta cualidad que vi en el jasonish. Porque él, le ponían dinero en la mesa y el dinero se lo llevaban los pobres. Él no se llevaba nada. Él veía pasar el dinero, ni lo miraba siquiera. Entonces yo adquirí esto. Y entonces, no siento dificultad en dar dinero a los demás. Muy bien. Entonces sí aprendió. Aprendió algo muy importante. Dice, yo tal vez no tuve el mérito de ser un mentorá. No fui un estudioso de mentorá grande. Termina de decir él, su relato. Pero el dinero, Baruch Hashem, no me falta. Y mi hermano, que es mi hueso y es mi carne. Y es un estudiante de mentorá muy importante, que tiene muchos chicos. ¿Por qué no lo voy a apoyar? Cada mes yo le envío una cantidad honorable y esto para mí no es difícil. ¿Cómo es posible entonces decir que los justos, para los justos, el dinero es más importante que su propio cuerpo? Nosotros vemos ahora, al revés, que para los justos el dinero no ocupa lugar, no es importante para nada. Ahora, sigue diciendo Rav Karalinsen, en mi juventud, yo expliqué esto de una forma maravillosa. Y con el paso de los años vi que los grandes sabios dijeron lo mismo. Por ejemplo, el Arizal, el Ariya Kadosh, el Arizal, y otros más. Toda persona, cuando le preguntan sobre cosas que tiene en su patrimonio, de dónde las sacó. Por ejemplo, ¿de dónde tienes este sombrero? Y él contesta, fui al negocio de sombreros y lo compré. ¿Y de dónde tienes este libro? Vino uno y me lo regaló. ¿Me lo dio de regalo? Con un sadi, con una persona justa, la relación es otra. La relación de él con la vida es otra. Todo lo que él tiene, Acau Yorhu se lo dio. Kivalti me Acau Yorhu mataná, recibí un regalo de Acau Yorhu. ¿De dónde tienes este lápiz? Este lápiz. No de China. Le mandé dos dólares a China y me lo trajeron a mi casa, no. ¿De dónde tienes esto? ¡Ay! Baruch Hashem. Acau Yorhu me lo dio. ¿Qué hizo que un chino lo fabrique? Y todo lo que no importa. Es otra pensamiento. Acau Yorhu me lo dio. ¿Y cómo me lo dio? ¿Cómo me lo dio? De manera, claro. ¿Por cuánto que gané dinero? Tuve una ganancia de dinero. Por supuesto que una ganancia de dinero que Hashem hizo que yo gane. Y con ese dinero yo compré esto en el negocio. Y por qué no dijo directamente, Hashem me dio plástico en esto, compré el negocio. Porque esto me lo dio Hashem. Es otra perspectiva. Pero, todo esto, todas estas cosas, todo viene por, esto muestra que Acau Yorhu es el que da, el que me dio a mí esto. Esto me lo dio Acau Yorhu. Cuando el justo se sienta a comer, ¿qué come? La comida de Hashem. Escribió el Jobata Levavot, en el, bueno, capítulo 3, no, apartado 3, capítulo 5, que un servidor de Hashem no come sino lo que y trifo, ¿no es y trifo? Lo, gel, el amas y trifo, y trifo, un marguich a Acau Yorhu, san, un mefarnés, deú, anoten, lo, me sonó. ¿Por qué dice y trifo? No sé. Él siente que Acau Yorhu lo alimenta, Acau Yorhu le da el sustento y él, veú, anoten, lo, me sonó. El que lo alimenta. El que las mencionó. Con Jacoba vino, Jacoba vino tiene estas, estas, pajín, pajín que tenemos, estas botellitas pequeñitas. ¿De dónde las tiene? Fue un regalo del cielo. Un regalo de la mano del Borolán, del creador del mundo. Este regalo es tan querido para él, tanto querido a sus ojos. ¿Cómo lo va a volver? Que de ninguna manera él puede renunciar a esto. Por eso él va a buscar, por eso él va a buscar estas cosas pequeñitas. Porque esto es un regalo de Hashem. Y él ahora puede expresar el regalo de Hashem. Nosotros, la Leno, a veces tenemos comida. Hoy comemos algo y dejamos algo, ¿sí? Dejamos para mañana. Y mañana digo, no lo quiero, lo tiro a la basura. La basura, ¿qué me dio esto? Hashem me lo dio. ¿Está podrido de un día para el otro? No. ¿Seguro que no? ¿Por qué no lo voy a comer? No, no, prefiero comer algo fresquito. No vale, no vale. Esto no sirve, lo vale. No me viene, no me viene, no me viene, ¿no es cierto? No quiero otra cosa. No me viene, quiero nuevo. Esto lo tiro. ¿Cuánta gente se muere de hambre en el mundo? ¿Cuánta gente? Y está escrito que el que tira comida se va a ser pobre. Está escrito. Que esto trae a Newt. Y sin embargo, ¿qué? ¿Valtash hit? ¿Valtash hit? ¿Valtash hit? No más. Si voy a decir, bueno, la comida de una semana, está bien, la comida de una semana puede estar en mal estado, no me doy cuenta, me puede caer mal, pero algo que se hizo ayer y que ahora lo voy a comer y que está guardado en la heladera, está frío, o sea que lo puedo calentar un poquito y nada más y no lo voy a comer. No, yo soy multimillonario, yo como comida de ahora, fresquita, y esto lo tiro. ¿Dónde estamos? Es un regalo de Hashem, todo es un regalo de Hashem. Esto es un regalo de Hashem, un regalo de Hashem y yo lo puedo tirar. No estamos hablando de botellitas chiquitas, estamos hablando de comida. Y la comida no nos la da Hashem. Yo recuerdo, dice el Raví Rubén Kalerstein, que siendo chiquitito estudié en Satmer. Y una vez el Admurmi Satmer, Segezay Lebrajá, me dio a mí una moneda, un Shilling. No sé qué es. ¡Qué alegría que tenía! ¡Qué alegría, Sazón Besimjá! La moneda del Admur. La moneda del Admur, como la del Rebe, ¿no? El dólar del Rebe. Durante años, durante años, yo le mostraba a todo el mundo, esta moneda me la dio a mí el Rebe de Satmer. Como cuando Maradona te daba la mano y no te lavas la mano. No te lavas la mano, así es. Sucia que te quedó la mano, que te la dio Maradona. Que no escuche. Y si escucha, que escuche. Que escuche. Que escuche, lo va a dicto de eso. Que escuche. Bueno. Más y más, cuando recibimos algo de Akash Borju. Recibimos algo de Akash Borju. Este café que Akash Borju te mandó a hacer, vos me vas a decir, no, ahora ya está frío. Lo cariño. No, ¿qué me importa que está frío? Me lo voy a tomar, es un regalo de Hashem. ¿Cuánto? ¿Cuánto nosotros tenemos que querer las cosas que Hashem nos manda? Y todo nos lo manda Hashem. Entonces, ¿qué podemos despreciar? Absolutamente todo. Yo, una vez, yo creo que te conté que, yo cuando era chico no comía ninguna verdura. Nada. Nada. Comía tomate. Tomate. ¿Y qué más? Y lechuga. Nada más. No me podían hacer una ensalada ni que tenga cebolla, ni que tenga morrón, pimiento, ni que tenga pepino, ni siquiera pepino. Nada comía. Nada. Absolutamente nada. ¿No te gustaba? No me gustaba. No, ni la probaba. Ni la probaba. Si mi mamá le ponía algo a la comida, no la comía. A veces me decía, no, no tiene nada. Y yo después le decía, no, acá hay un besito de morrón. No, me estás mintiendo. Le decía, y no comía nada. Pasó un tiempo, ya, no sé cuántos años tenía. Tal vez tenía 30 años, no sé. Y fui a comer a la casa de una familia, familia Greenstein, en la Argentina. Y la señora, cuando me sirvió, y yo no me servía nada, me decía, estas son las comidas que a Yen te da. Me dijo así, y, ¿qué podía decir yo? ¿No me voy a comer? Sí, te lo da a Yen. Esto me lo da a Yen. Y comí. Y de ahí en adelante comí todo. Todo. Y nada, dije, no me gusta. ¿Cómo puede ser? Porque uno ya está predispuesto. Ya hay una predisposición. A lo que dijo acá de la moneda del Rebe de Salmer, más y más entonces, cuando recibimos de Akashor Hu, recibimos de él, ¿cuánto tiene que ser querido para nosotros estas cosas? Y esto no es una cuestión de querer el dinero. Por supuesto que no. Sino de querer el regalo de Akashor Hu. Por eso el dinero para los adhiquim es más querido que su propio cuerpo. Porque el dinero se lo dio a Yen. Estaba buscando otra respuesta. Estaba buscando otra respuesta. Y esta era la respuesta. Y si nosotros vamos a preguntar, y también el cuerpo también se lo dio a Yen. Entonces, ¿por qué más importante que el cuerpo? Bueno, debe ser porque el cuerpo se lo dio una vez. Y ahora, pero el dinero se lo da cada rato, ¿será? No, no, no. No, y con el dinero también cuida el cuerpo. ¿El cuerpo qué va a hacer con el cuerpo? Vamos a ver. Y si vamos a preguntar, en la Gemara, ahí está escrito, que el motivo de que el dinero más querido para ellos que el cuerpo es porque le fiche en postim yedem begesel. ¿Por qué? Porque no extendemos la mano para robar. velo que fiche, y no como explicamos que porque esto es una, 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 un regalo de la Coyorojú. Le fiche en postim yedem begesel. Si yo, yo no voy a pedir, el dinero que acá el Coyorojú me da es querido para mí más que mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque, si yo tomo dinero, puede ser que sea dinero robado. Si yo tomo dinero. El dinero que ayer me da seguro que no es robado. Pero yo puedo, con las manos, con mi cuerpo, yo puedo tomar dinero robado. Y esto, y esto hace que el dinero que ayer me da sea más querido para mí que mi propio cuerpo, porque mi cuerpo puede hacer cosas que no están bien. Ahora sí. La respuesta, ¿cuál es? Así es. El dinero que viene a la persona robado, este es un dinero que no es de Coyorojú, no viene de Allem. Es un dinero que el ladrón atrapó este dinero y esto no es un regalo de Allem. Pero los justos, ellos no extienden su mano para el dinero. ¿Qué quiere decir? Los que tienen, tienen. Esto es todo limpio, lo que a Coyorojú les dio. Ellos no van a extender la mano para robar, por eso es más querido para ellos más que su propio cuerpo. El dinero. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.